NIGUA, SARTA, JOCARCO, NANO, WASAP Escritores de la urbe, humildad, récord, Bogotá Esto es un vicio que no tiene parecidos, muy difícil describirlo Es algo que se siente y es muy fácil consumirlo Se inyectan los oídos y que llegue al cerebro Efecto secundario acelera el pensamiento Este es el vicio con que suelo estar contento Me llena de energía y a mi mente la relaja Y si es en sobredosis, mi cuerpo más trabaja Rap adictivo, la voz pa'l consumirlo El vicio de los sabios y riqueza en cada kilo La busco cada día levantarme y no tengo consumirla Para acostarme, pues dependo yo de ella Y si es por conseguirla, cuantas cosas yo daría Cuantas frases te diría Y si volviera a nacer, con ella viviría ¿Qué pasaba? Aquí estoy, trayéndoles mi droga Es mucho de lo que soy, ya que aquí nunca faltaba conmigo ¿Dónde voy? Cuando inaugura el día, enciendo esta melodía Hay todo lo necesario para esta vida fría No sé qué es lo que aquí pasa, pero en mi mente rebasa Una extraña sensación, algo que es un cuerpo Mi sentido y audición, qué es lo que sucede Siempre quiero más y más Pues pase lo que pase, yo no me puedo dejar Seguido al 100% que es una fundamental Es una mi alimento, mi energía y mucho más Donde el alma desahoga, yo no salgo ni con togas Con esto yo me enrivo más alto que con el yoga No sé alucina porque mi droga No es el rock ni el pop, no Mi droga es el hip-hop Rap adictivo, estalla ese sonido Lo tengo en mis oídos, siempre mi preferido A diario con el disco lo escucho y lo escribo Y formas que me frenen con el me mantengo y sigo Son distintos los instintos que me incitan a ser parte de este arte Yo garco, represente, escritores de la urbe Los adultos acumbritos en oídos Formados por el sonido que eleva mi mente Entrecaos por los ritmos más golpeados Y elevados por contextos cargados de adicción Dependido ya de este sonido Me siento el que escribo entre rencones abusivos Esperando a que lo llene de rap Contece entre peces Un ciclo que necesita mente Simplemente adictor Ni contra de las calles de Bogotá Se conforman a escritores de la UB Círculo visito con poder y energía Tras vigilan por aquel micrófono Y ese estilo que satisfa que sea falta en mi vida La droga está en mi cuerpo y en mi mente Carburando rap entre gente incoherente No mira lo importante de esta música caliente No mira lo importante de esta música caliente Vicioso del ritmo y de los acetatos Micrófono en la mano y pasando buenos ratos Fumando líricas siempre en mis cantos El arte lo que a mi me hace inspirar Y si me vuelvo experto a un niño enseñar Que no necesitas drogas pa' poderte elevar Porque el hip hop te lleva de una a soñar Escucha los contejos que te da tu abuelo La experiencia él lo ha puesto más viejo Escucha buena música y este rap del bueno Para emprender en la vida un gran vuelo Este rap adictivo es el que me hace sentir vivo Cuando rimo y cuando escribo Instrumental es fugitivo Con el estilo agresivo Al que no le pongo estrivo Porque el rap no es nocivo En cantidad abundante Muro hip hop elegante No insignificante Letras para salir adelante No son para el ignorante Son para el perseverante Y yo canto La droga espanto Cansado de consumir tanto Yes Lo dejé y vivo sin estrés No solo por este mes Así es que es Relajado pues Rapeando saco un pies Y cumples Mi cultura mi pez No me vendo en un millón Ni dos ni tres Rap adictivo Estallas es olvido Lo tengo en mis oídos Siempre mi preferido A diario con el vivo Lo escucho y lo escribo Y por más que me frenen Con el me mantengo y sigo